Gonzalo, David Pintos para el show de Racing y la comu de Racing. Bueno, con la ida de Matías, la 10 quedó libre. Es raro, ¿no?, preguntarte a ver si te animás a usarla, por la posición en la que estás, pero en todo caso, ¿te animás a agarrar la 10 o a quién le tiramos la responsabilidad? ¿A Oroz? ¿A alguno de los chicos? No, 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 sería mucho. Yo creo que Pichu la tendría que usar, pero no sé quién la va a usar, la verdad que todavía no se habló del tema, pero bueno, esperemos que el que la use sepa respetarla y sepa hacer las cosas de la mejor manera.